Hasta allá de bien, hasta allá de carnet, hasta allá de drogas y de gente que llora Hasta allá de drogas y de hipótesis, hasta allá de divorcias, por favor, te lo imploro Hasta allá de mentiras y de tantas envidias, este materialismo Dios quema sin vida Yo creo que un nuevo amanecer en mi vivir Porque es tiempo de amar sin medida Y al perdonar encontrar la salida Porque es tiempo de sanar este herido corazón Es tiempo de sanar este herido corazón Porque es tiempo de sanar este herido corazón Hasta allá de injusticia, hasta allá de miseria, hasta allá del abuso de mujeres y niños Hasta allá del aborto y del alcoholismo, hasta allá de ganos y pecados ocultos Hasta allá de mentiras y de tantas envidias, este materialismo Dios quema sin vida Yo quiero un nuevo amanecer en mi vivir Porque es tiempo de sanar este herido corazón Yo quiero un nuevo amanecer en mi vivir Porque es tiempo de sanar este herido corazón No pierdas ni un minuto más Porque tu tiempo con Jesús Él viva Él viva